Hola, bienvenidos al canal, bienvenidos a OcioGamers, soy José y en el vídeo de hoy vamos a continuar con el gameplay de Zelda Sky Hard Shore HD. En el vídeo anterior nos quedamos buscando la segunda llama sagrada y bueno, entramos en un pequeño templo y conseguimos ahí alguna pista y parece ser que sabemos ahora mismo dónde está el galeón en una parte del desierto. En el gameplay de hoy vamos a intentar llegar a ese galeón que seguramente será un templo súper chulo y súper complicado y bueno, vamos a ver si no completar el templo porque creo que en un solo gameplay no lo vamos a conseguir pero a ver si llegamos a ese templo y avanzamos en él y así estamos más cerca de la llama. Antes de continuar con el gameplay recordaros que os agradecen mucho los likes de los vídeos y los comentarios que os suscribáis al canal si no lo estáis, activéis la campanita para que lleguen notificaciones de los nuevos vídeos y de los directos recordaros también que ya se me estaba pasando y recordaros también que en la descripción del vídeo hay un enlace de Amazon si tenéis que comprar cualquier cosa y utilizáis el enlace, a vosotros no supone absolutamente nada pero estáis colaborando con el canal, por ejemplo podéis comprar el Sky Hard Shore HD, seguro que a buen precio y bueno, pues tocáis en el enlace, lo compráis, a vosotros no supone ningún gasto adicional pero estáis colaborando con el canal, muchísimas gracias de verdad. Por último recordaros que tenemos un sorteo en vigor, podéis conseguir una de estas tarjetas de 15 euros para participar, es muy sencillo, simplemente dejar un comentario con la palabra sorteo doble y bueno, tenéis que estar también suscritos al canal de forma pública mucha suerte a todos, ya va quedando menos para el sorteo, lo haremos en cuanto lleguemos a los 500 suscriptores hemos superado ya los 400 así que va faltando menos para el sorteo mucha suerte a todos, apuntaros, participar y de verdad os deseo muchísima suerte recordad que es un sorteo doble bueno, vamos a cambiar la escena, vamos a ponernos los cascos y abrocharnos los Joy-Cons y vamos a continuar con este Zelda Sky Hard Shore HD hay que abrocharse bien los Joy-Cons para que no salgan disparados y partamos alguna pantalla porque quiero recordaros que estoy jugando toda la aventura con control de movimiento está bastante chulo jugar con control de movimiento, sí que es verdad, ya lo he comentado en algunos vídeos que es un poco cansado en algún momento, sobre todo con los combates pero bueno, es una experiencia diferente y bueno, para un juego que funciona con control con movimiento no voy a jugarlo de forma clásica ya hay muchos títulos que se pueden jugar de forma clásica así que creo que vale la pena jugar este así, con el control de movimiento bueno, pues vamos a hablar con el robot y a ver si podemos ir hacia la zona donde está el barco porque parece ser que el rastreador me indicaba que era por allí y no, más o menos vale, pues para allá vamos a ir a ver si podemos utilizar el barco vamos a hablar con él venga, así que aquí tampoco estaba mi galeón bueno, has encontrado alguna pista por lo menos dices que sabes cómo buscarlo que puedes usar un rastreador espléndido eso es espléndido esta vez sí que sí voy a encontrar mi galeón ¿zalpamos ya grumete? sí, zalpamos pues voy calentando motores seguro que vas a encontrar en medio de esta inmensidad bueno, no me queda más remedio que confiar en ti a por toda grumete es muy posible que navegue en modo invisible pero si le aciertas con un cañonazo su camuflaje se desvanecerá vale, ya sabemos una cosa nueva genial vale, aquí podemos utilizar esto vale, vale, vale y nos va a permitir buscarlo a ver, por aquí no es, por aquí no es por aquí no es es por ahí vale, vale que guay la verdad es que tiene un montón de controles este celda, es que es Hatsure HD y cada vez vamos utilizando más cosas vale, vamos a echar otro vistacico a ver si vamos bien vale, es para allá vamos a poner aquí el turbo vamos a pasar por aquí por este huequecillo no podemos pasar por el huequecillo vale, vale, vale vamos a examinar el mapa un momentico vale, vale, vale si no podemos pasar por el huequecillo es porque va a ser por ahí vale, hay que bordear vamos a investigar de nuevo vale, es en dirección hacia allá vamos a examinar el mapa vale, por ahí antiguo antiguo atracadero vale, pero por ahí es por donde hemos empezado ¿no? vamos a tirar un cañonazo vale vale me da la sensación de que puede que se vaya moviendo ¿no? vaya tela vale vale, pues nos va a tocar buscarlo oye, tiene su gracia ¿no? vale vale vamos a seguir utilizando esto ah, que guay he montado con él ¿has visto eso grumete? es mi galeón a por él dale un buen cañonazo ya, pero ¿dónde está ahora? ¿veis cómo cambia ahí el eso? ese es el barco vale, vale vale, vale hemos conseguido que desaparezca hostia, como mola este 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 sistema ¿no? de encontrar el el barco invisible vale 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 yo creo que aquí Link se va a encontrar con un pedazo templo bien complicado galeón galeón de las arenas vale por aquí se puede subir cuando podamos activar aquí tampoco podemos subir por aquí tampoco vale hay una única puerta que se puede utilizar ala con la espadita acabamos antes va no había nada bueno pues entramos por el único sitio que de momento se puede vale tenemos una zona de descanso vamos a descansar ya me he aprendido esto ahí para que Link se recupere aprovechamos y hacemos un guardado también quizás deberíamos de volver al tarea para para comprar algunas cosas ¿no? pero bueno vamos a aguantar un poco bicho vale aquí hay unas mariposas aquí si cantamos puede que salga algo lo que no me ha quedado muy claro para qué sirve encontrar estas marcas igual no para mucho cada vez que tiro aire así para desenterrar algo me acuerdo mucho del Billion Mansion con la aspiradora vale ahí es donde hemos soplado antes aquí queda un poquito bueno pues de momento esto es lo que estamos viendo parece que no es muy grande pero claro no nos equivoquemos que se puede complicar la cosa con los murciélagos eléctricos qué problemón vale 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 vamos a examinar el mapa vale hay un montón de habitaciones por aquí es por donde hemos venido esa está cerrada bien un corazón eh vamos a tirarle una bomba vamos a ir abriéndolas vamos a ir abriéndolas en orden vamos a ir abriéndolas o qué vale vale esa está cerrada esa también con una reja esto me está pidiendo a gritos que le tire aire vamos a darle un poco de aire vale ya no hace nada no vale esta puerta no se puede pasar eso tampoco aquí tenemos más barriles aquí podemos soplamos vale bichillo eliminado vale aquí hay una puerta que sí que podemos atravesar galeón de las arenas ostras tiene varios niveles eh bueno pues aquí vamos a tener que empezar a luchar venga aquí caña vamos a tope ya de dinero estamos perdiendo aquí el dinerillo ya tenemos aquí un punto de guardado y voy a hacer una cosa es que me sabe mal ya no poder coger más dinero vamos a más rupias vamos a guardar en primer lugar y en segundo lugar vamos a volver al exterior y luego ya volveremos volver al exterior sí vamos a volver al exterior ya pero yo no quería volver al exterior así bueno no pasa nada cuando he querido decir volver al exterior quería decir a bueno a ver si lo podemos hacer desde aquí no no puedo volver a no puedo volver a donde yo quería ahora al final al final hasta fastidiado nada no me ha servido para nada este experimento no he fijado en que el exterior no implicaba poder volver al tarea y gastar la rupia bueno pues tenemos que seguir pero si una vez superado esto tenemos que ir al tarea a gastar rupia no otra vez vale no he perdido vida por lo que no necesito sentarme os recomienda vamos que mire con atención vale hay una puerta de gran tamaño aunque ahora parece que está cerrada deduzco que da a una estancia muy importante vale vale ya nos lo han dicho todo vale eliminado vamos a ver el mapa vale pues esa estancia es importante vale tenemos dos puertas a los lados aquí ya es por la que hemos venido por ahí hemos venido pues solamente nos queda este camino vale hay que saber el orden imagino que hay que saber el orden vale ah que rabia me da el dinerillo que no lo puedo recoger porque no me cabe ahora aquí hay una pista ¿no? de cual hay que golpear ¿no? vale mira seguimos teniendo más pistas vale 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 me da la sensación de que son como números uno uno dos tres y cuatro veis que lleva cuatro cuatro de los palos en rojo vale primero 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 arriba arriba derecha izquierda y abajo arriba no derecha izquierda izquierda derecha y abajo derecha izquierda derecha y abajo vale derecha izquierda derecha y abajo abajo y pone tres tres vale 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 es que la marca vale 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 primero abajo que hay que verla bien primero abajo segundo arriba tercero abajo y cuarto derecha abajo arriba a ver abajo arriba abajo derecha ahora sí vale vale es que no tenía bien la orientación las líneas rojas si que la marcaba marcaban la orientación vale un cofre una llave cuando ya puedes abrir una puerta pero solo en esta zona vale esta no va a ser vale vale ahí es donde hemos conseguido la llave pues tiene que ser la puerta de aquí ¿no? vale vale pues por aquí ¿no? vamos a subir a ver si encontramos otro sitio vale vale todas estas puertas es que están cerradas y eso es el principio nada vamos a volver a a investigar abajo vamos a volver a investigar en esta parte de abajo vale aquí hay una puerta pero la podemos pasar en la planta cero venga vamos a intentarlo es que aquí en la planta en el nivel en el que estamos en el nivel en el que estamos es que no hay ninguna puerta solamente esta pero no se puede de momento vale pues vamos a subir del todo perdonad las vueltas que estoy dando perdonad de verdad la puerta que estoy dando pero estaba tenía que haber consultado el mapa estaba un poco perdido bueno pues volvemos otra vez ¿qué os decía yo? que este era un gran un gran templo vale vamos a salir fuera y vamos a ver si fuera conseguimos conseguimos encontrar la puerta de la llave vale pero si la puerta de la llave está ahí dentro ay de verdad vamos a ver que la tenemos aquí vale genial vale ya no podemos continuar de momento madre mía tenemos ahí un pirata esqueleto o robot ah no sé ni lo que es hostia pero viene es súper cabreado ¿eh? ah me ha quitado un corazón venga cúbrete link cúbrete 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 ah cúbrete link eh lo voy a tener que llevar al final ya verás no tiene vida toma vamos vamos para el final por abajo por arriba venga 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 vamos por arriba por arriba por abajo por abajo más por abajo da igual por arriba por arriba chico por abajo que lo tenemos me quedan tres ah uno ya es muy difícil esto es lo que tiene el control de movimiento vamos a continuar con la aventura vale pero hay que empujarlo no tiene vida hay que empujarlo voy a confiar en que eso esté abierto ya lo ha abierto ¿no? y está guardado salimos para afuera salimos para afuera salimos para afuera vamos link vamos link uff casi muero en la arena por hacer la diagonal esa vale 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 sí está abierta la puerta bueno vamos a guardar aquí por si acaso me vuelve a matar que no me toque dar esta vuelta de nuevo eh vamos a sentarnos vamos a sentarnos no me acordaba bueno bueno pues no se da más aquí un poco que link se recupere y yo también que tengo ya empiezo a tener agujetas vale vamos todavía no todavía no tengo agujetas pero aquí hay que estar preparado porque en cualquier momento las podemos llegar a tener a ver va me he equivocado de dirección de nuevo es para el otro lado es por aquí es justo guardas guardas y sales venga pero no lo vamos a consentir eh no 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 link corre 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 vamos vamos por abajo las piernas por abajo vale vale no 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 ostras que no es tan fácil vamos 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 link vale vale ya se ha quedado sin espada ostras vamos dale caña vale ahora sí vale era meterle mucha caña al final era meterle mucha caña principalmente informe paralelamos sobre el automata zombie recién vencido automata vale ya sabemos lo que era un automata zombie recién vencido hay un 90% de probabilidades de que se tratara del pirata del que hablaba el admirante conservar tal instinto asesino a lo largo de tantos siglos no es algo que se vea todos los días has conseguido el arco con él puede disparar flechas a objetos lejanos para infligirle grandes daños vale ostras pues lin ya tiene todo bastante completico tengo información importante sobre el arco que el amo acaba de conseguir gracias a la potencia que se acumula al tensarlo el arco puede lanzar sus flechas a gran distancia y eso lo hace ideal para alcanzar objetivos lejanos para consultar su modo de empleo no hay más que pulsar ZL para sacarlo ZR perdón para sacarlo y luego usar el botón del lateral vale de la derecha además las flechas también se pueden activar ciertos mecanismos al golpearlos además las flechas también pueden activar ciertos mecanismos al golpearlos muy bien vale detecto la presencia de uno de estos mecanismos en esta misma cubierta sin embargo considero difícil llegar hasta el desde aquí sugiero que se ha regresado a la cubierta vale pues vamos a la cubierta bueno pues ya tenemos otro objeto más yo creo que ya lo que son los objetos principales de link están están todos oye que está bastante bien a ver tenemos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho 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 objetos vale vamos a abrir volvemos a la cubierta y vamos a probar las flechitas hemos tardado en tenerlas vale vale amoling ha aparecido un objeto en el alto del mástil calculo el 90% de verdad de que se trate de un cronolito pero yo te lo digo al 100% y os recomiendo golpearlo de cualquier modo es posible que esto cause cambios importantes en el estado del barco pues no lo voy a hacer con una flecha no voy a gastar la flecha vamos a mandar aquí el amiguito volador este subimos a ver si somos capaces pues no va a llegar vale pues si voy a utilizar una flecha vale vale ya no podemos volver a disparar otra flecha eh se pueden coger ah está perdido he conseguido una flecha perdida la flecha se puede usar más de una vez con el arco así que no olvides buscar las que pierdas muy bien fuera vamos por aquí venga tú también otro menos vamos a saco vale y ahora vamos a subir por ejemplo por aquí venga vale aquí tenemos una puerta que no podemos atravesar necesitamos una llave y aquí a ver si se pueden cortar las cuerdas no no podemos subir por aquí tampoco y aquí hay una puerta vale has conseguido diez flechas las puedes lanzar con el arco pero no las magases porque no hay demasiadas vale bueno pues por aquí de momento parece que no podemos hacer nada más porque no tenemos la llave vale pues bueno vamos a probar por otro sitio no nos queda otra por ejemplo podemos subir por aquí porque por aquí no había camino no y por ahí tampoco porque hay unas chispas eléctricas ahí activadas arriba tenemos vértigo un poquillo vale ahí hay otro tipejo vale 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 hay que ir a la otra escalera pero como subimos ahí como subimos como subimos pues no lo sé pero ah vale ya sé como subimos me van a dar al final con la flecha de a mí esto es tipejo muy bien si es que al final hay que utilizar los objetos nuevos que se consigue ahora vamos hay más dao eh toma vale y aquí vamos a tener que hacer de nuevo lo mismo puntería ay que he fallado aguantamos joder me va a quedar sin flechas ay que pierdo la tensión ah 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 que me pasa venga vamos a ponernos mejor voy a gastar todas las flechas ahora estamos mejor un poco más alto chicos ay sube ay ahora uff me ha costado me ha costado me ha costado ese disparo eh se me iba un poco bajo vale aquí tenemos otro que quiere que le demos caña vale bien hecho grumete espléndido mi galeón vuelve a estar como nuevo si no mucho pedir me gustaría que también les echaras una mano a los muchachos de mi tripulación en este barco hay un calabozo seguramente los parecidos estarán encerrados allí vale pero esa puerta necesitamos una llave si no te importa yo te espero en el bote por si las moscas eso lo dejo en tus manos suerte vale pero bueno vamos a continuar un poco más vale por aquí podemos pasar ahora hay que hacer un nuevo disparo a ver que tal la puntería vale toma 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 llama 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 vale por ahí podemos tirar el gancho estoy viendo genial pues vamos vamos a hacerlo no no puedo tirar el gancho no llega y si me dejo caer que pues nada no pasa absolutamente nada vale 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 bueno pues hemos venido aquí a la parte de esta trasera vale hemos conseguido otra marca otra marca hay aquí hay un tesoro lo mejor es dinero y este era un extra una pieza de corazón con cuatro conseguirás un nuevo corazón para tu indicador de salud uno más y ya está y está hecho genial y bueno me recupero vale vale pues nada vamos a volver porque a mí me parece a mí que aquí poco más vale 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 bueno pues eso simplemente era un objeto oculto vale genial esta puerta no la podemos abrir de momento pero creo que por aquí abajo se ha abierto alguna que estaba bloqueada ¿no? ok o me ha dado a mí la sensación esta misma no era vale quiero volver a visitarlo todo pero activo con el barco activo vale aquí es un buen punto para guardar vale guardamos partida si estamos seguros vale vale esa puerta no es que nos lleva para allá hay que bajar hay que bajar abajo esta puerta la hemos podido abrir antes vale esto nos lleva afuera que lío me hago ¿no? con el mapa jejeje que locura vale vamos para abajo a ver qué es lo que encontramos distinto vale no, 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 no listillo vale vale aquí en esta zona yo creo que no hay nada ¿no? un enemigo lo sabía lo sabía vale vale eliminadito y ahí está cerrado bueno ahí había un cofre pero que a lo mejor lo hemos cogido vale esa puerta está cerrada esta también esta también este ventilador está funcionando vale pero ahí si le damos más caña al ventilador ¿qué pasaría? por probar no, no pasa nada bueno pues de momento aquí no podemos hacer nada podemos bajar no, 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 no no, no, no ahí me he dado otra vez ahora por abajo venga, venga toma vamos a descansar vamos a descansar otro poco vale esa hay que cargárselo esa torreta vamos a por ella ay vamos ay venga de frente vale eso es ahora ahora me lo veo fácil pero las primeras hasta que descubres un poco como hay que hacerlo es un poco lío vale como me ponen tan a huevo el guardado lo hacemos aunque creo que el juego va haciendo guardado automático hay un montón de cofres necesitamos una llave para abrir esa puerta si, os vais a enterar no me voy a enfrentar a vosotros joder voy a daros con una flecha venga va toma ala ya no tengo que bajarme a por vosotros bueno vale esta es la zona que hemos visto antes vale y aquí hemos cogido el cofre vale 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 pero parece que hay un pequeño pase ya pero no aquí no hay nada más aquí no podemos hacer nada pero los compañeros están atrapados aquí vale vale me empezamos a complicar las cosas o que vamos a hablar vamos a hablar como se las ha arreglado a un humano como tú para llegar hasta aquí gracias por venir con el almirante a salvarnos pero con esas barreras eléctricas por todos lados no podemos salir ya venga dame una pistica va escucha justo bajo este calabozo está la sala de máquinas del barco hay un pasadizo que conecta la sala de máquinas con el calabozo pero para atravesar la sala de máquinas y llegar hasta aquí antes hay que conectar los generadores de la sala de máquinas los generadores están en estos dos puntos te lo pido por favor vale bueno vamos a intentar encontrar esos generadores aquí hay una super llave bueno pues vamos a subir a la planta superior con la planta no 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 Vale, vamos a tener que ir a la puerta esta Y a ver si encontramos esos generadores Que no lo tengo nada claro, creo que estoy dando una vuelta tonta Vale, los generadores están ahí Pero se acceden por la puertecilla Vale, 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 vale Vale, los generadores está claro que están aquí Vale, vale, ¿estáis viendo lo que yo estoy viendo? No lo había visto, flechitas a mí Nada Vale, vale, vale Vale, hay que tirar una flecha El problema está en que me quedan pocas Va ¿Cómo podemos hacer que pare? No, me saldría Vamos a ver Vale, 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 vale Ostras Vale, vale, vale Estaba pensando Habrá que volver a darle Habrá que salir fuera Y vamos a tener que parar este ventilador ¿Cómo? Dándole otro golpe a la piedra Buah, qué complicado Bueno, complicado, ¿no? Que tienes que darle vueltas a esto A lo del tiempo, ¿no? A poder pararlo y volverlo a esto Lo que pasa es que si paramos el tiempo Yo la duda que tengo es Quedan pocas flechas, ¿eh? Vale, pero si te la han desbloqueado por algo sería Venga, podemos seguir Sí Me quedan dos flechas, ¿no? Dejadme en paz, murcielaguillo Vale Vale Me quedan dos flechas No puedo fallar Vale 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 Vale, vale, vale Hay que pensarlo todo muy bien Pero la flecha no sé dónde va Vale, ¿y qué objeto hay que poner ahí? No hay que poner ningún objeto Hay que disparar desde aquí Con la última flecha Link Vale Y ya está todo activadísimo, ¿no? Vale, pues ahora hay que volver Y conseguir flechas, ¿eh? Vale, creo que arriba Creo que la parte de arriba del... Vale, mira que me mola apurar Vale, ya tenemos flechas Hay que salir fuera Disparar Por aquí es Vale Vale Bueno, pues volvemos a tener No la he podido coger Vamos a hacer aquí un guardadico 36 horas de gameplay Llevamos Y estamos buscando La segunda llama de 3 ¿Eh? Para que veáis lo que es Un juego largo Que vale la pena Lo que vale, ¿no? Bueno, nos hemos quejado De que si el juego valía Más barato Más caro Que si era de Wii Pero no es remasterizado entero Y de forma impecable, ¿eh? No es... No ha sido un lavado de caras rápido, ¿no? Como... Como ha pasado ahí Con el GTA Que han intentado ahí Hacer un lavado rápido Y luego tiene más bugs Esto no Esto ha tenido una pequeña actualización Chiquitilla Porque se ve que habían ahí Un par de ratas Y ya está Pero por lo demás El juego Perfecto Vale, esta puerta está abierta Y esta también Vamos a entrar por aquí Aunque creo que no va a haber nada Vale, uno fuera Y este también Vale, y aquí era para nada Porque lo importante Es el otro sitio Bueno, para descargar Un poco de adrenalina Dándole ahí cuatro golpes A los enemigos Y bueno Vamos a entrar entonces por aquí Y a ver con qué nos encontramos Vale Tenemos flechas Tenemos corazones Y tenemos Que meter la espada aquí Oh, para adelante Vale 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 Le informa a la mano De que la sala de máquina Vuelve a funcionar Tal y como hicieron los marineros Sin embargo Para abrir el pasadizo Al calabozo Hace falta conectar Un generador más Sugiero que nos apresionemos Hasta el lugar Donde se haya Ese segundo generador Ah, no era tan fácil No iba a ser solo un generador ¿No? Nunca nos lo pone tan fácil Este templo Vale Pues el segundo generador Tiene que ver con pasar Por estas puertas Vale Hay una puerta Que está abierta Ah, no No, no Quería Darlo de este lado Vale Vale Esto está metido Para adentro Y aquí hay un cubo ¿No? Vamos a empujar el cubo Vamos Link Empuja Empuja Vale Por aquí vamos a poder Hacer algo ¿No? Vale Vaya lío Llevamos ya una horita De gameplay Pero voy a seguir un poco más Porque como De momento no me estoy atascando Y el juego me está encantando Bueno Pues queremos seguir 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 ¿No? Vale Por aquí no se puede Aquí he dicho muy pronto Que Lo de que sí Que me estaba atascando Y no me estaba atascando Que creo que Me acabo de atascar Vamos Subimos 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 Vale Por aquí hemos venido No creo Vamos a ver Si hay otras opciones Claro Porque hemos bajado Por aquí Y esta ventana ¿Dónde da? A ningún sitio ¿No? Vale Bueno había que probarlo Había que probarlo Chico Había que probarlo Vale Y con esto abierto Si nos volvemos Fuera Y volvemos A viajar En el tiempo ¿Qué pasaría? Vale Vale Vamos a intentarlo Y si me quedo Si lo consigo Pues continuamos jugando Un poquito más Si me atasco Ya dejamos el gameplay Por hoy A ver Vamos a darle Vale Vale Hemos ido al pasado otra vez Bajamos para abajo Tiki 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 Ya me voy aprendiendo el camino Por aquí Con murciélagos Pasamos de ellos Abrimos la puerta Continuamos Cogemos energía Corremos Vale Cogemos un poquito de aire Y esta puerta Está cerrada Y esta también Con pinchos Así que no nos sirve En el futuro Este truco Vale Pues nada Volvemos De nuevo Vale Estamos agotados Abrimos puerta Salimos para afuera Echando leches Tenemos los murciélagillos Ahí Atacando Vale Subimos para arriba Si esta es la puerta Correcta Disparamos De nuevo Ahí vamos Vale Y tenemos de nuevo El barco En El presente Y bueno Vamos a intentar Un poco más A ver si continuamos Así conseguimos continuar La verdad es que se llega Es rápido De un punto a otro ¿Veis? Ahora tenemos la puerta abierta Podemos pasar No Esta no está abierta Pero esta sí Que tenía ahí Antes como pinchos Vale Hay una palanca para abrir Aquí tenemos pinchos Hay algo para donde Podemos disparar No No De alguna manera Tenemos que activar esto Para activar Vale Aquí se activa La segunda La segunda manivela ¿No? Lo tenemos claro Pero ¿Cómo se activa Esta segunda manivela? Nada Ahora es que por aquí Bajamos al sótano Pero no lo tengo claro No tengo claro Que la solución Se ha bajado Al sótano La solución Primera se ha bajado Al sótano Allá hay un claro Que se puede ver Desde fuera Vamos a mirar Ese claro A ver Porque el suelo Lo podemos llegar a ver A ver ¿Dónde marca? Ahí es un claro de luz Pero no creo que tenga Nada que ver No lo sé Vamos a ver Vamos a marcar la zona Vale Estamos ahí Venga Vamos a ver Si es de fuera ¿Sí? Pensando en En cualquier idea Que se les haya Ocurrido A los creadores De este juego ¿No? Porque Al fin y al cabo Cualquier cosa Que pienses Que no No puede ser así Y luego Si que lo es ¿No? Vale Pues volvemos De nuevo Menos mal Que nos lo vamos Aprendiendo Subimos 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 Vale Vale Tengo flechito A ver ¿Dónde estamos? Vale Esa zona No es Yo creo que Yo creo que La rejilla Donde pasa la luz Es esta Pero no parece Que se pueda hacer Nada Vale Vale No pasa nada No se puede abrir Nada Bueno pues nada Lo hemos intentado Bueno pues vamos a volver Vamos a intentar Un poquito más Y si ya nos quedamos Definitivamente atascados Como lo estamos No nos engañó Pues Finiquitamos Por hoy el gameplay Pero bueno No os vayáis aún Vamos a ver Si somos capaces De superar La puerta está cerrada Pasamos por aquí Abrimos Y pensamos Un poco más ¿Veis? Esta es la zona de arriba Pasar la luz Pero es que no veo No veo por donde pasar No lo veo No lo veo el camino Bueno pues vamos a bajar otra vez A echar un vistacito Por si acaso Algo se nos ha pasado aquí Pero yo por lo que entiendo Hay que activar El segundo generador Para poder continuar Vale Porque ese bloqueo No nos deja pasar Por aquí está cerrado Vale Si está claro Nos hace falta Levantar ese bloqueo Ese bloqueo de ahí Y ese bloqueo Se levanta Consiguiendo entrar En esa sala No nos deja entrar Junto Acá Cone Un worry De ¡O Estoy pensando, perdonadme que me quede un momento callado Pero estoy pensando de qué manera Vamos a salir otra vez a la parte de arriba Es una locura pero tiene que ser así Se tiene que entrar por ahí arriba Vale, eso está aquí Además es que está dibujado Está dibujado, se tiene que poder hacer, se tiene que poder hacer, seguro No bajes, chico Vale, vale, se me acaba de venir una idea a la cabeza muy buena ¿Cuál es la idea? Mira, veis aquí estas cadenas y tal que no se puede pasar Vale Vale, vamos a ir al agujero El agujero es este Me voy a quitar los enemigos del medio, que me dejen tranquilo Vale Vale, me voy a poner aquí Y voy a disparar una flechita A ver qué pasa Eh, joder Que puntería la mía Ahora No pasa nada No pasa nada A ver Vamos a ver el mapa Vale Vale, 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 vale Ya pensaba yo que iba a haber ahí algún cambio de algún tipo Vale Vale Buah Eh, una cosa más Una cosa más que no he hecho Vamos a probar Hay que probarlo todo Esta bajada no la he probado Esta bajada no la he probado ¿Y para qué puedo querer yo irme del barco? ¿Y para qué puedo querer yo irme del barco? ¿Para qué puedo yo querer irme del barco? Vale Para bajar ahí al muelle Pillar el barquito Vale, vale Yo no quiero irme Pero para nada Vale, tenemos de nuevo el barco Con todo Vale Vale Tenemos flechitas Vale 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 No, no, no No requiero de tus servicios No, estoy pensando A ver Vamos a poner aquí el mapa Dejadme tranquilo ¿Qué estoy pensando? Déjame pensar Por abajo, por abajo Nada, no le hago nada Toma Nada, nada, nada No se me ocurre nada Este claro Este claro es la luz Pero ¿Cómo bajamos? Este claro es la luz Pero ¿Cómo bajamos? ¿Hay algo para tirar? ¿O hay algo que rompa? ¿El acceso ahí o algo? No, estos son los pases Hay un barquito Vale, venga Vamos a ver Ese barquito ¿Se puede hacer algo con él? No Bueno chicos Estoy atacado Y necesito descansar la cabeza Para poder Intentar hacerlo bien ¿No? Para poder continuar Ahí hay algo Que hay que hacer Hay que hacer con esa claraboya Creo Creo que tiene todo algo que ver Pero bueno De momento No lo tenemos claro Vamos a pensar un poco No tengo ni idea Ahí está muy claro Lo de la luz Que se debe bajar y tal Pero ¿Cómo romper esa claraboya? Ostras Link se ha quedado durmiendo De verdad Míralo No lo puedo creer Mira, mira, mira Que se cae No había visto esta animación Que gracia Vale Pues Vamos a dejarlo por hoy Aquí el gameplay Sabemos que Tenemos que intentar Entrar a esa habitación Habrá que pensar la manera Seguro que es algo muy original Pero bueno Habrá que darle un poquito de vueltas Y averiguarlo ¿Qué os está pareciendo Este Cedda Sky Hard Shore HD? ¿Os está gustando? ¿Os está gustando el gameplay? ¿Os gustan los puzzlers? Yo la verdad es que Estoy viendo Me está gustando muchísimo Pero me estoy dando cuenta De que principalmente El juego son Sí que tiene un poquito de acción Pero tiene mucha más morra Mucho puzzle y tal Breath of the Wild Es todo lo contrario Tiene menos más morras Y tiene mucha más acción De equipación De buscar objetos De mejorar Los combates son mucho más completos Aunque aquí en Breath of the Wild Los Perdón En Sky Hard Shore HD Los combates Están muy bien Con el tema de control de movimiento Pero a pesar de De su apaño Yo que sé Los veo algo inferiores ¿No? En nivel a los de Breath of the Wild ¿No? A mí me gusta más Quizás el control clásico Aunque mola Tener títulos así Con control Por movimiento Y pienso A lo mejor me equivoco Que ya no sé Si Breath of the Wild 2 O los células Que vengan después Serían perfectos Si combinaran las dos cosas Es decir Un mundo abierto Un gran combate Una posibilidad De conseguir objetos Y de mejorar Y tal Como vemos en Breath of the Wild Y luego aparte Unos buenos templos Unas más morras Bastante completas En que haya que darle más Al coco Que en Breath of the Wild O sea El equilibrio Entre un juego Y el otro Sería lo ideal ¿No? Porque en uno Vemos demasiada Mad Magda Y en otro Quizás muy pocas Pero bueno Nintendo va en muy buen camino Cada de los juegos De Zelda Están más chulos Y este SkyHard Show HD La verdad es que Me está sorprendiendo Muchísimo Lo digo en cada vídeo Pero está muy chulo Tiene mucho más De lo que en un principio Parece que va a ofrecer Y la verdad es que Lo estoy disfrutando muchísimo Y el control de movimiento Bueno pues un título Con control de movimiento Pues mola ¿No? A lo mejor que todos Los juegos sean así Igual puede cansar Pero si normalmente No juegas con control de movimiento Pues mola tener un título así Así que está genial Como os he comentado En otros vídeos La historia La sigo viendo Un poquito floja A ver si Nos van desvelando Más cosas Un poco más adelante Pero de momento Si mucho inicio Orígenes y tal Pero la historia La estoy viendo Algo flojilla Pero pienso que Que avanzará ¿No? Que un poquito más adelante Irá avanzando Y sabremos más cosas De donde ha ido Zelda Que pasa con la espada Etcétera Bueno si os ha gustado el vídeo Os agradecen mucho los likes Siempre os lo comento Dejar algún comentario también Que es de agradecer Y bueno si os queréis suscribir al canal Aquí tenéis un icono Para poder suscribir Y aquí tenéis un vídeo Que está muy interesante ¿Qué os está pareciendo Este Skyhershow HD? Yo me está sorprendiendo En todo En el tiempo de duración El tipo de puzles Cómo se controla No sé Me está encantando Espero que vosotros también Lo estéis disfrutando En este gameplay Nos vemos Adiós 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 Adiós